Bueno Javier, lo que presentaron los agentes del Ministerio Público son casos específicos en cuanto a la lucha contra el crimen organizado. Por su parte, la ministra de Senabico junto a todo su equipo jurídico estuvieron dando algunos números macros de viviendas incautadas y también inmuebles. Todo lo que tiene que ver en cuanto a la lucha contra el crimen organizado. Escuchemos lo que nos señalaba el director jurídico, el señor Camilo García. Más que nada lo que hicimos fue explicarle a todos los evaluadores de Gafilac todo el trabajo que se viene haciendo y todos los logros que ha tenido el Estado paraguayo en la lucha contra el lavado de activos. Y bueno, Senabico puso a conocimiento el equipo evaluador, ya lo había hecho de manera anterior, con informes. Esta oportunidad expusimos de manera presencial. Todos los bienes que la Senabico administra, todos los activos, los inmuebles, la cantidad de dinero incautado, lo recaudado en las subastas, el dinero comisado. Las preguntas fueron muy genéricas. No hablamos de escasos en particular. Eso vamos a desarrollar en las estadísticas que vamos a remitirles a los evaluadores. Y fueron más pre-consultas con relación al funcionamiento, a facultades que tiene la Senabico. Era más bien cantidad de bienes incautados, dinero incautado, empresas administradas, detalles así finos de administración de bienes. Y bueno, en ese contexto también el Ministerio Público formó parte de la evaluación. Bueno, en esta primera presentación se hablaron de números macros más que nada. Según lo que nos comentaban desde la Senabico, encontraron cierta aceptación por parte de los examinadores. La próxima semana se estarían presentando de vuelta, esta vez ya para hablar de números específicos. Recordemos que lo que queda, mejor dicho, mañana las evaluaciones continúan y el 3 de septiembre los examinadores estarían ya dando sus resultados Javier Enrique.